En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 19 de junio de 2024. La liturgia está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1, punto 6 al 14. El Salmo 30. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Y el Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, al 6, punto 6 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ores, no seas como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunes, no pongas cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y llévate la cara y lávate la cara para que tu ayuno no note la gente ni los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres elementos encontramos, queridos hermanos, en esta liturgia del día de hoy y especialmente en el Evangelio. Elementos que nosotros debemos practicar y que debemos poner en práctica día tras día. El primero, la oración, saber orar. Hoy el mundo necesita de verdadera y auténtica oración. De que todos los que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, seguidores de Dios, seamos personas que sepamos orar. Orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar, es dialogar, conversar con Dios. Es tomarnos un tinto con Dios. Es tomarnos un vaso de agua con Dios. Es estar con Dios. Ese es orar. Cuando tú vas a tu lugar de encuentro. Por ejemplo, vas al Sagrario, al Santísimo Sacramento. Vas al templo y te postras ante Jesús sacramentado. Entonces, allí tú le hablas a Él de todas tus necesidades. Igual Él la escucha y Él también te habla a ti de lo que tú le estás dando a conocer. Eso es orar. Cuando tú vas y tú te sientas y oras, haz un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Y tú respondes. Y que igualmente se te viene una idea nueva a la cabeza. Y esa idea nueva a la cabeza te va a dar a ti un camino para poder seguir. Yo le comentaba en estos días a una persona de mi equipo pastoral que estando en plena Eucaristía se me vino una luz y esa luz que se me vino fue para poder nosotros saber direccionar unas tareas concretas y específicas para la pastoral. Y entonces, apenas terminé esa Eucaristía, le comenté a ellos. No me dejen olvidar, por favor. Entonces, esa es hora. Dios me escucha y al mismo tiempo me habla. Se me viene esa idea a la cabeza. Él me la pone ahí en la cabeza para que yo pueda pensar, para que yo pueda direccionar. Ahí estamos dialogando con Dios. El ayuno. El ayuno. El ayuno es el sacrificio, la abstinencia que nosotros hacemos por determinada hora o día con el objetivo de dar honra y gloria a Dios. Ese es el único objetivo del ayuno. No es para que tú te pongas a sufrir sabiéndote que por decir algo, si tú tienes un problema de gastritis, si tienes un problema estomacal, tú no puedes hacer un ayuno. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que tú te vas a gastar en suntuosidades, en traques, en comidas finas y todo, eso lo vas a sacar aparte y le vas a hacer un mercado a la persona que no tiene. Y de esa manera estás haciendo un ayuno porque estás compartiendo tus bienes con los demás. Eso es bonito, eso es hermoso. Eso tenemos nosotros que hacerlo, querido hermano y hermana. Y debemos buscar día tras día. Igualmente, entonces, tenemos ya lo que es la oración, lo que es el ayuno y entonces la ofrenda, la limosna. Hay que saber dar, mire que esa ofrenda, esa limosna va conjugado con el anterior. Cuando les decía, de los bienes que tienes, tú saca y tú compartes con ese hermano y hermana que necesita. Que sepamos nosotros también compartir de esa manera. Hoy nos presenta la liturgía a San Romualdo Aval 951-1027 Eremita y padre de los monjes camandulenses, quien deseoso de abrazar la vida y la disciplina eremítica, recorrió Italia durante muchos años, construyendo pequeños monasterios y promoviendo asiduamente la vida evangélica. Entre los monjes, nació en Rávera, Italia, en Rávera, Italia, en el año 951, en una familia noble. Después de una traumática experiencia, ingresó al monasterio de San Apolinar en Cláser, donde surgió en él el deseo de ser ermitaño. Posteriormente, acompañó a San Pedro Orseolo al monasterio de San Miguel de de Cuicia, España, donde conoció las tradiciones hispánicas. Inició una serie de peregrinaciones por los apeninos con el objetivo de informar, de reformar monasterios y ermitas siguiendo el modelo de los antiguos monasterios de Oriente. Su fama y su carisma lo pusieron en contacto varias veces con los poderosos príncipes y prelados. Logró la conversión del emperador Otón III, que lo nombró abad de San Apolinar en clase. Allí, Romualdo impuso leyes muy estrictas que no fueron del agrado de los monjes. Por eso, renunció y se refugió en Montecasino, donde continuó con su rigor ascético. Fundó numerosas ermitas, la última de las cuales fue la de la congregación camandulense de la Orden de San Benito. Este nombre deriva del campo de un tal Maldolo había abandonado a Romualdo en busca de soledad, donde se reservó una pequeña celda murió en el año 1027 en Val de Castro, Italia. Fue canonizado por el Papa Benedito IX en el año 1032. Dios Padre, de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelo y santifícalo. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.